A propósito de nuestra pregunta del día, hoy le ponemos el foco a la dinámica económica y empresarial de Cali con un balance completo del año 2023 y un resumen de lo que está sucediendo en este año 2024, temas cruciales para entender el presente y el futuro de la ciudad. Está con nosotros Alejandro López, él es director de Cali. ¿Cómo vamos? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos los televidentes. Buenos días, Gigi. ¿Cómo están? Muy bien, Alejandro, empecemos. ¿Cuáles fueron los sectores económicos más dinámicos en Cali durante el año 2023 y cómo se proyectan para este 2024 o lo que falta? Bueno, listo, entonces arranquemos. Digamos que en cierre de 2023, el crecimiento económico nacional, pues dado por el DANE, tuvo un crecimiento de 0.6%. Cuando nosotros vamos a hablar del Valle del Cauca, vemos que el crecimiento del Valle del Cauca y del departamento fue de 0.3%. Cuando nos vamos a los resultados para Cali en particular, el crecimiento fue de 1.6% en el año 2023. Ahora, hablemos de 2024. ¿Cómo vamos en este 2024? Entonces, en este año 2024, en el primer semestre, siguiendo el indicador mensual que la Universidad Javeriana y la Secretaría de Desarrollo realizan el seguimiento y el cálculo asociado, la ciudad tuvo un crecimiento de 2.6%. Entonces, aquí vamos mejorando, se ha dinamizado un poco la economía desde este lado. Entonces, aquí es importante destacar la industria, que tuvo un crecimiento importante. Importante también decir que, digamos, que Lima tiene 11 indicadores. Entonces, de estos 11 indicadores hay cuatro que se destacan particularmente, que fue el indicador de seguimiento a la industria. En segundo lugar, también tenemos a la energía, que está relacionada con las actividades comerciales, al tránsito también de vehículos de carga pesada, que está relacionado con el comercio mayorista y minorista. Y, en esencia, pues, ¿cómo que podemos hablar de eso? Bueno, pues, ¿qué impacto tuvo entonces la inflación en el poder adquisitivo de los caliños durante ese año 2023 y qué se espera para el 2024? Bueno, listo. Entonces, hablando un poco de inflación, entonces, digamos que es importante decir que Cali fue de las ciudades que menor variación del índice de precios tuvo, tanto año corrido como a nivel anual. Entonces, digamos que la variación se ubicó por debajo del indicador nacional. Entonces, año corrido el indicador fue de 3.69%, mientras que el indicador a nivel nacional fue de 4.32% y la variación anual de la inflación en Cali fue de 5.94%, como les mencionaba, por debajo del nacional, que se ubicó en 6.86%. Bueno, de esto es importante mencionar que en dónde estuvieron las mayores variaciones en Cali, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cali las mayores variaciones estuvieron en alimentos y bebidas no alcohólicas, en alimentos y bebidas alcohólicas y en hoteles. Bueno, ¿qué expectativas hay sobre el impacto del transporte aéreo en el desarrollo turístico, Alejandro, y también en el desarrollo económico de Cali? Bueno, entonces, bueno, aquí es importante hablar cómo vamos en 2024. Entonces, en primer semestre de 2024, en terreno y en junio, se recibieron 101.491 turistas extranjeros que reportaron a Cali como su principal destino, un incremento de 2.2%, en donde se vienen eventos importantes para la ciudad, se viene todo lo que es COP, se viene todo lo que es ahorita el petróleo, se viene el mundial femenino, entonces, pues, se espera también una dinámica en ocupación hotelera importante, en una dinámica en incremento de turistas importantes, entonces, pues, también ahí jalonando la economía desde ese lado, entonces, pues, hay expectativas. Alejandro, ¿cómo están evolucionando las inversiones extranjeras en Cali? Ese punto también es muy importante. ¿Y qué se espera para este año 2024? Bueno, ahí esperamos, pues, obviamente cosas positivas asociadas, que jalonen la economía, que jalonen, pues, diferentes sectores económicos, entonces, pues, ahí también perspectivas importantes. Algo, uno de los datos también que quería destacar es que hace poquito, en julio, salieron los valores de indicadores de pobreza, tanto monetaria como extrema en Cali, entonces, estos indicadores también jalonaron, mostraron, pues, información a sociedad importante en términos de pobreza, donde en Cali hubo una disminución en términos de la pobreza monetaria y de la pobreza extrema. En términos de la pobreza monetaria pasamos de una tasa de 24% a una de 23.6%, en donde la pobreza monetaria, que es el valor que necesitan las personas para adquirir alimentos, bienes y servicios, disminuyó, pues, o sea, la línea de pobreza en Cali se encontró, se encontró y fue de 500, de, perdón, qué pena, de 467,350 pesos, que fue el valor en dinero que necesitó la persona al mes para adquirir esta canasta de bienes y servicios, entonces, aquí hubo una disminución de la pobreza, 23.6%, como les mencionamos, y en la pobreza monetaria extrema, Alejandro, el valor fue de 6.4%. Sí, termina, de 6.4%. Ah, listo, vale, sí, el valor fue de 6.3%, aquí también, pues, hubo una mejora en los... Alejandro, qué chévere conversar, tenemos temas como el desempleo y demás, luego lo volvemos a invitar, gracias por habernos acompañado, él es Alejandro López, director de Cali, ¿cómo vamos? Claro que sí, un gusto, un gusto estar aquí, un saludo a todos los televidentes. Gracias.